Muy buenas a todos chicos, que tal es que estamos en un nuevo vídeo Y bueno, antes que nada, si os gusta esta clase de vídeos No olvidéis apoyar con muchos likes Suscribiros si no estáis tanto a mi canal como al de mi link que encontréis como siempre en la descripción Y hoy voy a hacerte... te voy a romper el corazón en plan bien ¿Por qué? ¿Cómo vas a romper el corazón pero bien? Se puso en plan... Sí, tensa, es como... Es como... Hoy voy a enseñaros, tanto a vosotros como a ella Bebes, animales que capaz no habréis visto y que son lo más tierno del mundo Ay, yo quiero ¿Viste? Sí, me vas a derretir el corazón, entonces no me lo vas a romper Romper es para mal, te retires como... Y se derrite Pero no, da igual Pero bueno chicos, no entendía Lo he dicho, vamos a intentar llegar a 10.000 likes para más vídeos de este estilo Para nuevas vídeo reacciones Lo he dicho, suscribiros tanto a mi canal como al de mi link que estará en la descripción Y hoy vamos a empezar con un bebé que capaz habéis visto, capaz no Pero es lo más tierno del mundo A ver Es un bebé oso polar Vale chicos, antes que nada quiero aclarar una cosa Y es que ni Evelyn ni yo prácticamente Es que hemos sido... de veces... no, no hemos sido... me estoy liando Es como... hemos sido acuarios Sí Pero no azos Porque no creemos que... como que los animales tengan que estar enjaulados Pero, pero esto sí que fue algo que estuvo bueno Y es que como ya sabemos, los osos polares están en peligro de extinción Y en este zoo intentaron... bueno, intentaron reproducir a dos osos polares para que tuvieran osos polares Para que no estuvieran en peligro de... de extinción De extinción, de reproducción Y es decir, yo me iba a mandar a cualquiera... En peligro de reproducción Está en peligro de reproducción Y chicos, vamos a ver... Y esa es la historia de por qué Nora se llama este oso polar Nacido el 5 de noviembre de 2015 Estaba en un zoológico Mira Ay, mi amor Chicos... Ay, es re chiquito O sea, no sé si se ve, es la cosita roja chiquita No, chicos, ahora se ve bien, tranquilos Es como en un zoo de Columbus Pero fijaos Ay, mi amor Ahora, ahora, ahora... Ay, encima nació como llorando O sea, como los bebés Así es Ay, mi amor Ay, no, mi cosita ¿Te gusta? Y encima te va mostrando como va creciendo Sí Ay, ay Ay, mirá como duerme Ahí tenía un mes Es que es como literal, eh No sé si decir... A un mes parece un perro Es un perro, sí, es lo que te iba a decir Sí, sí, parece un perro Pero es un perro de tres meses, viste Sí, un perro grande Es un perro que ya está creciendo mucho Este tiene un mes Cuatro semanas Ay, mi amor Míralo Seis semanas Mira lo grande que es O sea, es el perro de mi hermana Ya A ver, a ver Con un mes y medio Tiene el tamaño del perro de mi hermana Que es un cañiche Es que piensa, chicos Que eso llega a pensar Que es una tonelada Que eso es más grande Eso es más grande que tú Sin pararse En estado de cuatro patas Pero pensá Con seis semanas de vida Ya es más grande que el perro de mi hermana Que el perro de mi hermana Está grandote por donde lo veas, eh Sí Ay, mi amor Aunque yo no sé qué tan grande es, eh Le piensas que la cámara lo pone así Para... Sí, pero pensá que lo tenía en aupa Y ocupaba todo el torso Sí, sí, gracias Muy gratuito Ay, qué tierno Te gusta Ay, sí ¿Quieres un bebé o su polaco? Ay, ay Mira No se puede dar vuelta Es una cucaracha Ay, mi amor Es muy tierno Y una... O sea Ojalá que lo saquen del peligro de extinción Si siguen estando en peligro de extinción Creo que siguen estando en peligro de extinción Ojalá que puedan sacarla Pero estén... Chicos, sí quiero decir Que están en peligro de extinción Estos son clases De todo con Evelyn y Dani Porque ya sabemos Que los polos se están derritiendo Sí, por el calentamiento global Hay que decir que Chicos, esto es muy hardcore Lo que voy a decir Así que tapad los oídos No, pero estos Comen focas Bueno, son una cosa Es decir Sí, es como Y nosotros comemos vacas Tampoco es como Ay, mi amor Ahí ya pasa Es un oso de verdad Sí Mira Es un osito de peluche Bueno, no tan de peluche Pero es re lindo Ay, mira Lo ponen en... Uy, ahí ya tiene cuatro meses Mira Ya tiene cara de oso Ya no tiene cara de perro Ay, y nada Ya no tiene cara de perro ahí Ay, se ponen dos patas Los osos siempre Sí, bueno Pero nunca había visto Un oso hacerlo Para no atacar O sea, siempre lo había visto En peli clásico Ay, mira Mira esto No, no, no Pará, pará Mirá, mirá eso Mirá que es alto A mí me gusta cuando hace su gracia Eso, ¿no? Sí, que se ponen a mirar burbujas Mira, mira, mira Es una locura Está buenísimo Ese no está tan bueno Ese quiere decirlo Es decir, si lo pudieran poner en libertad Estuviese mucho mejor Aquí yo es grandecito Sí, diez meses Y lo movieron de zoológico Tu orejón son Un año Ya está No, ya es un oso grande Es un oso grande Mi amor Igual me da Un año y seis meses Igual me da mucha ternura Es enorme Aunque sea un oso enorme Que seguramente ahora yo me pongo Y es tres veces mi tamaño Sí, esto es mucho más grande que tú Así que chicos Vamos a continuar Viendo bebés Lo siguiente te vas Vale chicos Llegó un momento Este momento Abus Patrocinado por Abus Lo pensé cien por cien Momento Abus Fijaos chicos Es un perezoso bebé No, me muero de amor ¿Qué? No lo veo 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 Para, para, para Que es lo mejor que he visto A ver No lo veo No, no Esto lo ha tenido que hacer un humano A ver Me muero Hace más ruido Ay, me muero No sabía que hacían ese ruido Yo tampoco ¿Cómo hacen para tener dos nabas? ¿Por qué lo ponen haciendo ruidos? Es muy tierno Ese está siempre ahí agarrado el padre Quiero un perejoso Ay, no No, por favor Más animales No Dani me va a llenar la casa de animales ¿Todos? Sí No, quedé colgando Chicos, chicos, chicos Chicos, mira esto Cayó re duro además No sé si te diste cuenta Cayó como re duro y quedé colgando Ay, chicos Os prometo que es lo mejor que he visto en la vida Vale, chicos Ahora viene el momento en el que os tenemos que dar una noticia Importante Muy importante Evelyn me está mirando con cara de Daniel No se te ocurra Sí Nosotros queremos adoptar un perro Y además de eso, Dani quiere tener una suricata Ay, ves ¿Para qué onda con el perro? Pero es que lo venimos hablando hace veces No me cambien lo del perro Yo quiero un perro El perro sí Quiero adoptar un perrito Pero chicos, fijaos en esto ¡Es un suricata, bebé! Es como ¿Cómo puede ser un nombre? Un suricato Debe decir cosa Yo le digo suricato Él dice suricato Pero no sabemos cómo se dice el masculino Es que en Timón y Pumba del Rey León Era suricato Porque era un hombre ¿Se le dice así? No sé Capaz en España estábamos como equivocadísimos No, no, no puede ser, eh ¿Segura? Chicos, vamos a ver esto Ay, mi amor Está tomando leche Allí están sus hermanitos atrás Ay, mi amor Y esto es como Hay que decir que es como un hurón ¿Vale? Pero se puede poner en dos patas Y hace así, chicos Y hace así, vigila Hace así, mira el horizonte Para ver que los predadores no vengan a comerse Claro, pone él Y te adopta como si fueras la madre Y te sigue a todos lados Chicos, cuando te digo Te sigue a todos lados Qué tierno Es que literal No se despega de tu pierna Y es como Yo quiero algo así Por si Ebony se tiene que ir a algún lugar Que me haga compañía Chicos, necesito siempre estar en compañía Sí Lo están lavando Ay, mi amor Pero es tan tierno Como que Igual como que quiere agarrarse ¿Viste? Sí, es como Estaba como No me sueltes su mano Chicos Creo que vamos a ver otro Chicos Llegó el momento Que es el mejor de la vida Este es un bebé murciélago Rescatado De Canal de National Geographic National Geographic Channel Chicos Fíjense en esto Ay Que hambre que tiene ese murciélaguito ¿No? No, míralo Pero es un bebé Ay Todo ahí Todo atragantado Es un bebé murciélago Por favor Móvelo de ese frame Porque tiene una cara de demoníaco Ahí está Bueno, aquí lo mejora ¿Eh? ¿Qué te pasa? Tiene una cara de matar gente Chicos Hay que decir una cosa Que los murciélagos están muy lindos O sea, a mí me encantan los murciélagos Te juro, eh Creo que Pero transmiten rabia Sí, pero Tienen una cosa Pero los que son bebés también Es decir O tienen que estar en contacto Con otros murciélagos Que tengan rabia No sé Pero transmiten una cosa Que es la rabia Que es mortal para el ser humano Prácticamente Que los perros también la transmiten A ver Por eso se los vacuna Claro Para que no tengan rabia Claro, pero chicos Mirate esto Está comiendo un plátano Uy, mi amor Pero es enorme, bebé Pero ya tiene Déjate joder Es una zorra voladora Que fue rescatada Ah ¿Por qué es cerra voladora? Debe ser una No, pero debe ser una Es un tipo Mira, mirate esto Una raza Mira, está así como Es como No me da la boca Quiero ver cuando le mete Otro bocado a la banana Ahí No le da la boca para más Ahí voy Ahí voy Mia, mia Es que agarro un montón Es que yo ¿Qué la soy yo comiendo? Mira, y esa es tu cara Cuando comes muchas empanadas No, está buenísima Ay, mi amor Es muy tierna Fue una atropellada Fue atropellada por un automóvil Y necesitaba rehabilitación La salvaron y la cuidaron Para que sobreviviera Ay, qué tierno Míralo Chicos, si encontráis a alguien Que cuida a sus animales Tranquilos Que de normal no hará No se hará daño a vosotros Es verdad, eh Mirá, mirá, mirá Sacó la lengua Está como Me encanta imitar la foto De la cara de un murciélago Y no sé por qué siempre cruzo los ojos Tipo, me pongo visca ¿Cómo? Tipo Oh Está bien No Mirá, chico Es muy tierna Pero qué raro, eh Que coman banana ¿Por qué? No sé qué comen No comen insectos A mí me preguntan Que ellos que comen un murciélago A ver, sé que les gusta la fruta Pero es como Mira cómo come esa banana No le entra en la boca Está como Seguro que estará mirando Que le daba la banana con cara de Que a ver, que es para ti Y ahí el murciélago como ¿Estás seguro? Es como Umi cuando se roba algo Que te mira con cara de Humano Pero lo hago porque me gusta Pitu Pero no te estoy juzgando, Umi Puedes robar el bolso a mamá Mientras no me robes a mí Mi amor Me cansé Ah, mira Comen Te lo explican aquí, chicos Una dieta basada en frutas Néctar y flores Ay, qué lindo Pensaba que era carnívoro ¿No hay murciélagos que son carnívoros? Creo que sí Que atacan vacas Y cosas así Tipo que los muerden O algo así Pueden ser O estoy flashando Pero bueno Este especie se ve que no Este especie es que es linda Sí, es mi amor Es muy tierna Mira, mira, mira Se quedó ahí con toda la comida En la boca saliendo Es como Es así que es mala banana No me digas Creo que no me había dado cuenta No Es lo más tierno de la historia esto Me parece muy hermoso Sí Aunque tenga cara de macargete Es como Chicos, chicos, chicos Chicos Antes de acabar el vídeo Dame el audífono Quiero que me dejéis aquí en los comentarios Qué animal Animal que se pueda tener en casa O que esté permitido legalmente Os gustaría tener Yo Yo dije A ver Quiero tener perros A día de hoy Después de conocer el gato de Lene Copito No me molestaría Tener un gato Porque antes él no quería gatos No le gustaban los gatos Porque quería carañaban Y después conoció a Copito Que es el gato más perro del mundo Tipo es un retierno Viene Te pide que lo acaricies Todo Y cuando conoció a Copito Dijo Ah, también no es tener un gato Entonces ahora dice Ah, bueno, ahora no me molestan los gatos Pero miren Lo único que tengo dudas Es que está por ahí Que se llevase mal con Umi Dicen que se lleva a mí Con los perros y gatos Sí, pero no sé Pero bueno chicos Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Si no le estáis Tanto a mi canal Como al de Blink Que encontraréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau Chau